Bueno, terminando una nueva etapa de la infraestructura necesaria para que las empresas continúen trabajando, porque ya hay dos que están trabajando aquí en el predio, y las otras 22, 24 son en total, vayan adelantando sus instalaciones para también comenzar prontamente a trabajar. Nos acordábamos que hace tres años y algunos meses, cuando se aprobó la ordenanza, y comenzamos a trabajar ya en el predio, esto era un lugar que no tenía ni cerco perimetral, incluso había zonas bajas que hubo que resenar, y hoy a pocos años de aquel momento es una realidad, con ya obreros trabajando, la etapa que inauguramos ahora incluye 35 columnas de iluminación, más de mil metros de cordón cuneta, que nos permite además hacer que ya lo estamos haciendo el ripiado para que el tránsito de los camiones que ingresan y salen trayendo los insumos y los materiales puedan trabajar bien, y la instalación de agua potable, que contábamos con una instalación precaria, pero ahora ya para tener más volumen para las empresas que necesitan de agua también para trabajar, en definitiva vamos completando las necesidades que las empresas tienen, y como decíamos, algunas de ellas están trabajando, porque lo que nos interesa es que se generen nuevas oportunidades de trabajo, especialmente aquí en el noroeste de la ciudad, que es donde más necesidades hay. Y va quedando atrás también esa imagen de que Santa Fe es una ciudad nada más que burocrática, que lo único que hay en Santa Fe son empleados públicos, somos la capital de la provincia, y por lo tanto hay una presencia importante del Estado, de las universidades, pero también hay industrias, hay gente que apuesta a la producción, hay comercio, hay un parque tecnológico, bueno, y en este lugar demostramos que después de 400 y pico de años que tiene la ciudad, también tenemos un predio reservado todo específicamente para la industria, y tan exitoso fue esta experiencia que a pocos metros de aquí, del otro lado del mercado de productores, estamos ya programando la etapa 2 de los polígonos, con también la posibilidad de instalar otras 50 empresas que van a ir también ofreciendo a las empresas de Santa Fe que están ubicadas en lugares que no son del todo adecuados, pero también a empresas del país y, por qué no del mundo, que vengan a radicarse a Santa Fe. ¿Cuál es el monto de inversión en esta etapa de la obra? Fueron unos 6 millones de pesos, financiado una buena parte por el Promudi, que es un programa justamente destinado a infraestructura, que es un crédito que toma la provincia y un 20% de monto directamente municipal. Recordemos que el dinero que el municipio recibe por la compra de los terrenos se dedica a infraestructura, quiere decir que ese 20% en realidad no son fondos municipales, sino son lo que recibimos por la compra de los terrenos que van haciendo los diferentes industriales, o sea que también es un círculo virtuoso, es inversión de la ciudad que termina también mejorando estos predios que ahora están mucho más preparados para la industria. Pensemos además que estamos a pocos metros de la circunvalación, que los productos que salgan de aquí en pocos minutos ya están en cualquiera de los 4 puntos cardinales por autovía, sin molestar el tránsito de la ciudad y generando además mucha eficiencia y bajos costos para las industrias. Por eso nos han elegido, por eso 24 industriales, la gran mayoría de esos de Santa Fe, han elegido este lugar, han comprado los terrenos, han levantado los galpones o los están levantando y en algunos casos ya están trabajando. Eso nos da la muestra de lo que podemos hacer los santafesinos si trabajamos seriamente y en relativamente poco tiempo, porque para un parque industrial, pensemos en Sauceviejo, que le llevó décadas completarse. Bueno, este, como decíamos hace pocos años, en el fin de 2010 se aprobó la ordenanza, comenzamos a trabajar unos meses después y en pocos años y algunos meses estamos ya con una realidad concreta produciendo empleo. Gracias. Gracias.